Donald Trump ha autorizado la producción de compuestos para armas hipersónicas y sistemas de misiles estratégicos y de lanzamiento espacial bajo el artículo 303 de la Ley de Producción de Defensa de 1950 por considerarlo esencial para la defensa nacional. En un memorándum para el secretario de Defensa difundido por la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos explica que sin apoyarse en esa ley no se puede esperar razonablemente que la industria de Estados Unidos proporcione de manera adecuada y oportuna la capacidad de producción de compuestos de temperatura ultra alta y alta para los sistemas mencionados. Trump también señaló que las compras bajo el artículo 303 de la Ley de Producción de Defensa presentan el método alternativo más económico, oportuno y práctico para satisfacer la necesidad de esta capacidad crítica. La Ley de Producción de Defensa de Estados Unidos fue promulgada en 1950 en respuesta al comienzo de la Guerra de Corea en respuesta a la falta de mano de obra y equipamiento y desde entonces varios presidentes la han invocado para hacer frente a emergencias como desastres naturales.